bueno ya aquí ya prácticamente ya terminé el fondo ahora vamos a hacer todo para que nos le va nos levante el fondo yo hice la primera hilera la hice de azul ahora la segunda hilera también la voy a hacer de azul pero no voy a hacer aumentos vamos a dejar de hacer aumento para que para que la mochila el bolso suba nos quede ya en la posición para subir entonces yo tengo siempre que hago 1 2 3 4 5 7 8 9 y 10 ahí tengo 10 verdad entonces yo hago acá jalo los hilitos y voy corriendo acá el azul para que él me haga esta curvita para poder que vaya subiendo hay personas que suben la mochila haciendo disminución yo no yo hago de esta manera listo iba subiendo no me va quedando ni espacio ni nada y vayan contando los puntos y vayamos contando los puntos porque como contemos los puntos así es como vamos a colocar el dibujo que va a ser este listo entonces necesitamos contar los puntos nuevamente ya saben no hagan un aumento ni nada 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 y 10 nuevamente jalo los hilos despacito os voy a ir jalando estos ya aquí miren la corbita que se va haciendo y ya va subiendo mire cómo se ve aquí ya su vida esto 5 5 6 7 7 8 9 y 10 y 10 hago lo mismo y miren cómo va subiendo super bien mire ya tiene aquí la subida ya va a quedando en la revés arriba y el derecho abajo de esta manera es que se sube la mochila yo lo hago de esta manera no tengo necesidad de hacer aún disminuciones como otras personas que hacen disminuciones no 2 4 4 6 6 6 6 7 8 9 9 y 10 nuevamente corre listo así de esta manera entonces voy a dar la vuelta ya saben cómo lo hago y vayan contando los puntos para ver cuántos puntos tienen alrededor de su base para poder hacer la colocación del dibujo que va a ser esto listo entonces voy a darle ya saben cómo se sube mira cómo va subiendo tienen que ir jalando los hilitos estos que están aquí y esto lo van haciendo así con la uña y lo van haciendo para acá y así de esta manera él sube sin necesidad de hacer disminución bueno como ustedes ven ya terminé de subir la mochila mire en la forma en como yo lo hice miren y ahora lo que hago es que trato de aplanar bien y que esto me quede bien que me quede todo voladito de esta manera y ya aquí ya está la mochila para subir ya está para colocar el dibujo yo para colocar el dibujo hago de esta manera este es el patrón base de aquí hacia arriba entonces yo voy a empezar a contar desde aquí desde este punto negro sería uno dos tres puntos del dibujo y esto que está aquí en blanco es el azul entonces en total hay 11 blanco más 3 del dibujo serían 14 a mí me salió 215 puntos alrededor de la base de la base de ustedes que van a hacer van a poner esos dos bueno dependiendo los puntos que ustedes tengan en su base van a restar 14 yo resto 14 menos disculpen 14 menos 14 si voy restando hasta mirar cuánto me va quedando y cuántos dibujos voy a colocar alrededor yo lo hago de esta manera y esta manera siempre me ha funcionado y me ha quedado súper centrados mis diseños menos 14 menos 14 me quedan 15 y cuántos dibujos voy a colocar voy a colocar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince alrededor de la base pero me sobran cinco puntos mírenlo aquí aquí me co aquí me sobran cinco puntos entonces esos cinco puntos yo los voy a repartir en esos 15 que están alrededor pero yo los voy a repartir en donde está el blanco en el blanco me pide 11 voy a hacer 12 voy a hacer 5 de 12 y el resto los otros 10 los voy a hacer de 11 como pide el patrón así de esta manera es que yo hago siempre la colocación de mis diseños cuando son diseños alrededor de toda la mochila listo entonces voy a colocar aquí a empezar ya colocar me dice que tengo y vamos marcando por ejemplo aquí me pide un negro va a ser una hilera negra una puntada negra ya acá no hay que hacer aumento ni hacer nada me pide una fucsia ya eso dependiendo los puntos que ustedes tengan alrededor de su base nuevamente pongo otro negro que es lo que me pide el patrón y el patrón me pide que tengo que colocar 11 puntos azules pero como a mí me sobraron cinco puntos yo voy a colocar ese de 12 voy a colocar de 12 y los demás de 11 ya cuando termine de colocar mis cinco puntos alrededor de los que me sobraron y esta manera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 me pide el patrón pero voy a hacer uno de más porque me sobraron 5 aquí ya serían 12 me quedarían pendiente 4 listo ahora nuevamente voy a colocar un negro porque si ustedes ven ese dibujo va alrededor de todo el bolso aquí y como esto es para la mochila playera y como esto es para la mochila playera vamos a hacer hasta cierta parte la vamos a hacer sin aumento del diseño ya por ahí cuando llevemos más del diseño que vayamos por aquí miramos desde qué parte vamos a empezar a hacer los aumentos para que la playera vaya abriendo ya saben que este estilo de diseño apenas que nosotros coloquemos alrededor de la mochila todo el dibujo ya saben que tienen nada más que hacer ir contando la gira hilera cada punto cada punto en cruz de esta cuadrícula es una puntada vieron entonces aquí voy colocó el negro ahora nuevamente que ya mira ya de aquí aquí puse ahora nuevamente voy a colocar 12 voy a colocar 12 azules ya que todavía me falta para colocar esos 5 puntitos que me sobraron y quedarían pendiente 3 y tú 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 12 listo aquí y aquí me colocaron 12 ahora nuevamente voy a colocar otra vez el negro y todo esto lo vamos a hacer alrededor de la del bolso ya saben a las que les sobra punto ya saben cómo lo pueden repartir esto no altera el diseño porque está en la parte de abajo y voy a dar a colocar mis voy a colocar mis dibujo alrededor y vengo con ustedes para la siguiente vuelta listo así de esta manera y se me enredo el hilo bueno aquí listo ya aquí puse 12 12 ahora este también lo voy a colocar la parte 12 listo y vuelvo con ustedes cuando ya tenga alrededor bueno como ustedes ven ya terminé la vuelta de colocar mis mis dibujos como ustedes ven mirar lo que me salió alrededor como les dije hacen el conteo de los puntos que tienen alrededor de su base no se altera porque este es la parte de abajo entonces vamos ahora con la segunda vuelta la segunda vuelta me dice que tengo que colocar un negro un rosa un negro un negro un rosa un negro y tengo que poner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero es como ustedes saben hay unos que hicimos de más entonces hay que colocar un poquito más listo y aquí ahora se va abriendo quiere decir de que hay un punto de más esto quiere decir que este negro lo voy a colocar aquí encima de este azul mirenlo aquí me pide un punto negro ahora me pide un rosa así y termino con un rosa y termino con un negro pero aquí les voy a enseñar algo cuando termino con el negro porque ustedes ven miren como el negro va va saliendo hacia acá entonces yo aquí hago de esta manera yo el negro si lo coloco aquí me va a quedar este azulito ven ese pegue azul entonces qué pasa que de este lado no se ve y de este lado siempre voy a tener ese pegue siempre se va a ver ese azulito ese azulito ese azulito y se ve como si fuera intercortado miren si lo hago de esta manera entonces yo tengo un truquito yo tengo un truquito para esto yo lo que hago que en vez de coger la pestaña de atrás cojo la pesta todas las pestañas miren y lo pongo aquí donde está ese punto y cubro y acomodo trato de acomodar que la puntada me quede recta miren ya lo voy a seguir haciendo acá para que ustedes vean esto es un truquito que yo tengo para que cuando hagamos esto así no se nos vean esos pegues azules vamos a ver vamos a realizarlo acá para que no nos me pueden entender súper mejor vamos a ver vamos a ver bueno aquí me pide un negro verdad yo aquí coloco un negro un rosa un negro que me pide el patrón voy a volver a repetir para que vean el truquito que yo hago para que no se me vean esos pegues listo ahora un negro nuevamente un rosa y termino con un negro les voy a explicar cómo lo harían ustedes o otras personas que muchos los he visto hacen así cogen aquí y mira cómo se ve ese peli yo lo voy a terminar miren cómo se ven se ve un es un de aquí a acá se ve como un espacio azul verdad y la idea es que no se nos vea así ese espacio azul voy a enfocar bien aquí la idea es que no se vea ese espacio aquí azul entonces yo para que esto no me salga porque siempre nos va a ir saliendo así yo lo que voy a hacer es esto cojo aquí y en vez de colocarlo aquí en esta pestañita copa aquí en vez de meter la aguja aquí en la pestañita de atrás cojo toda y lo cojo que sea racito con el negro que está abajo acomodo los hilos me queden derechitos y que cubra toda esa cadeneta que tiene y ya ya lo vieron mire la diferencia de esta manera para que sepan ese truquito que yo tengo siempre les voy a darle vuelta a esta hay que hacer todo esto este este mismo paso alrededor de todas hasta llegar otra vez a la vuelta para ver que viene ya en la tercera vuelta del libro listo así de esta manera lo van haciendo tengan este truquito pendiente mire cómo se ve la diferencia acomodan los hilos ahora cuando hagamos la segunda vuelta van a ver para que vean lo que yo les digo listo voy a dar la vuelta y vengo con ustedes bueno como ustedes ven ya terminé con la hilera ya vamos para la tercera hilera entonces ahora vamos a mirar qué es lo que me dice el patrón ya hice una dos ahora vamos para la tres me dice que tengo que colocar un negro tengo que colocar un negro un fusia un negro un negro un negro un fusia y un negro listo vamos a ver y miren cómo me va y miren cómo me va quedando como les dije a ustedes no se me ven los pegue cuando hago el cambio de color tengan en cuenta mucho eso para que siempre trabajen una mochila bien pulida bueno acá bueno acá un negro un negro un fucsia 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 y ahora viene un negro miren lo que yo les dije no lo voy a tomar de aquí de la pestañita que siempre lo que tomamos de la pestañita de atrás, no lo voy a hacer así porque mira que me queda aquí unos pegues lo voy a tomar de la parte de acá abajo pegado con el otro negro de abajo acomodo los hilos para que me quede bien, agarro todo de esta manera y cierro ¿listo? pero como vamos a cambiar de color tomo el azul y ahora si trabajo los puntos normales y todo esto lo voy a hacer alrededor de toda la mochila siempre tenemos que irnos guiando el patrón, que es lo que dice el patrón ir marcando nuestro patrón es muy importante saber lo que viene en el patrón porque una puntada que nos equivoquemos una puntada que nos va a faltar entonces ya yo sé yo voy marcando por aquí voy por 1, 2, 3 por la hilera número 3 voy por aquí estoy haciendo esta que la tengo que hacer alrededor de todas las que tengo aquí ¿listo? entonces me voy a adelantar para que sepa que es lo que viene y me voy a adelantar voy a hacerle más y vuelvo con ustedes bueno ya aquí voy por esta vuelta donde tengo que colocar un punto naranjas mirenlo donde está en el patrón entonces miren lo que es aquí aquí va un negro voy a acomodar bien para que todo nos salga bonito vamos a colocar un negro porque si ustedes ven esto va así va cerrándose el azul ahora viene un fucsia ahora viene dos negros uno dos negros y ahora viene mi punto naranja que me está pidiendo el patrón todo lo tengo que hacer como me lo dice el patrón un punto naranja y me queda centradito con el otro punto negro que habíamos comenzado ahora viene dos puntos negros sería uno y acá arriba del fucsia va el otro punto negro serían dos ahora viene un fucsia que va encima del negro y el otro negro se va abriendo y yo tengo la técnica para que me vaya saliendo todo recto que no me queden como los peguen los que les enseñé que no pongan aquí la pestañita no lo pongan en la pestañita sino que lo colocan en aquí en toda la cadeneta y pegado a este ahora si azul y así y así de esta manera voy a finalizar esta vuelta y me quedo este colorcito vamos a cortar del hilo naranja que fue el que ahorita lo quito bien lo pulo bien para quitarlo y al final cuando terminemos nuestro bolso hay que pulirlo que no nos queden hilos por fuera que no nos queden sobrantes de hilo entonces aquí ahora nuevamente hago lo mismo que hice aquí que hice aquí lo voy a repetir alrededor de toda esta vuelta entonces tienen que estar súper pendientes en los puntos que tiene el dibujo más que todo los puntos que estamos estos del diseño estos que están aquí en azul no porque ustedes saben que cuando fuimos a colocar el dibujo hubieron unas que nos salieron de 12 y otras de 11 entonces en este no más que todo traten de colocar lo que es acá todo esto tiene que estar igual lo mismo punto que me dice aquí son los mismos puntos que tengo que poner en mi mochila alrededor de la mochila listo entonces voy a continuar dando esta vuelta alrededor de toda esta vuelta voy a colocar lo que les dije un punto negro un naranja ahora me vienen dos negros y un punto y dos dos puntos negro y un punto naranja listo aquí ahora viene un punto dos puntos negros nuevamente uno y dos ahora nuevamente voy a colocar un punto fucsia y termino con un punto negro y este es esta vuelta acomodo mis hilos para que me quede todo centradito esto ustedes ven miren no me va quedando ni pegues ni nada listo y vamos por aquí vamos ahora para la siguiente vuelta bueno como ustedes ven ya aquí lo que hice fue que adelanté un poquito un poquito más por la hilera que íbamos ya después que nosotros colocamos el dibujo a la ya que hacemos el contenido y colocamos el dibujo ya uno hace hacia arriba haciendo todo lo que dice el patrón todo ya saben que un puntico de esto es un punto un punto de esto es un punto en cruz ya saben que es una hilada es un punto que se hace en el tejido se va contando entonces yo me adelanté y hasta aquí voy voy por aquí entonces más que todo es como para darle un alto a la mochila para hacer la playera yo hice hasta cierto hasta cierto tamaño como una mochila normal y de centímetros tiene desde la base desde la base hacia arriba tiene dialético tiene 22 centímetros pueden dejarlo 17 o 22 dependiendo el dibujo que van a realizar ya saben que la parte de este de este fondo lo está está en mi canal que sería la parte 1 ya que sería la parte 2 de este de esta bella mochila y me adelanté un poquito hasta cierta cantidad para poderles hacerle los aumentos para ya que abra la playera cuando ya nosotros vamos a empezar a hacer ya los aumentos cuando ya vayamos a hacer los aumentos nosotros lo que hacemos es ahora ya no vamos a trabajar la mochila como la venimos trabajando que alrededor redondo no vamos a tratar de ponerla ya como si fuera cuadrada de esta forma porque vamos a hacer unos aumentos para que la playera suba entonces siempre nosotros estamos acostumbrados a tejer así de esta manera verdad redondo nosotros siempre ponemos la base así al fondo de la mochila fíjense ahí para que me salga bien acá ahora vamos a trabajarla así no no la vamos a trabajar redonda como siempre lo hacemos alrededor así no no vamos a trabajarla así así que siempre lleve ya esta posición así como la tengo yo aquí listo así como esta posición la vamos a trabajar así y ahora vamos a con lo que estoy realizando ya voy por aquí ahora miro en mi patrón que viene vamos por aquí ya voy a por aquí que voy a empezar y entonces dentro de estos negros que están aquí voy a hacer unos aumenticos voy a hacer uno o dos aumentos dentro de estos negros acá también acá también para que para que ya a partir de la base se abra la playera tiene que ir quedando así listo entonces vamos a ver lo que dice el patrón para ir contando no podemos hacer aumentos donde están estas líneas que esté el dibujo porque se nos puede dañar el dibujo tampoco podemos hacerlo en estos espacios pequeños siempre cuando vamos a hacer aumentos como siempre les digo es equilibrado lo podemos hacer en esta parte en esta parte entonces ahora con este negro voy a empezar a hacer voy a empezar a hacer dos aumentos aquí dos aumentos aquí dos aumentos aquí alrededor de toda mi vuelta ya en la siguiente voy a hacer también lo mismo dos aumentos y voy a aumentarlo y yo les voy a ir diciendo hasta que le demos ya el largo que se nos termine el dibujo listo ya después la parte tres sería la terminación la terminación de esta de esta ¿cómo se llama? de esta mochila playera entonces ahora lo que dice el patrón tengo que hacer acá voy a empezar a tejer y aquí termina mi vuelta entonces ahora viene vamos a ver aquí listo y vamos a ver porque hay que mirar muy bien lo que dice el padrón para no equivocar aquí termina mi vuelta y yo aquí todavía tengo que colocar azul bueno aquí ya coloqué lo que está diciendo el patrón aquí va azul siempre vayan guiándose con el patrón lo que viene entonces ahora aquí ya va a empezar negro entonces dentro de estos negros que voy a colocar que son los espacios que puedo hacer aumento ahí voy a hacer aquí dice uno dos puntos aquí voy a hacer otro punto serían tres aquí siempre cuando yo trabajo este estilo de patrones yo me guío mucho no cuento tanto los puntos solamente sé que de aquí aquí hasta donde te finaliza el otro naranja tengo que colocar el negro que no me guío tanto no me guío tanto por los puntos sino como va la figura donde termina cada cosa y así me voy guiando en vez de estar contando aquí puedo hacer otro aumento para que estoy haciendo estos aumentos para que ya la playera sea que la mochila playera ella empieza como una mochila normal y se va abriendo y mire como la estoy trabajando no la estoy trabajando redonda ya dejo de trabajar la redonda la trabajo así de este estilo así ya empiezo a trabajarla así ya y siempre que voy a trabajarla y si la voy a poner de pie también la hago así yo ahora porque la estoy haciendo el tutorial me queda así pero ustedes cuando estén trabajando la ponen paradita van tejiendo pero la ponen así no redonda sino así listo para que ya vaya cogiendo ya la forma de playera listo aquí ya finaliza ya hizo otro aumento entonces hice un aumento aquí un aumento acá los aumentos los pueden hacer donde quiera lo pueden hacer aquí 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 pero dentro de esto ya yo hice dos aumentos listo ahora nuevamente lo que dice mi patrón que tengo que colocar azul entonces esta vuelta voy a hacer los aumentos ahí en el negro en los espacios que puedo hacer aumentos son los espacios que son amplios ahora viene un verde y no traten de apretar tanto la puntada traten de hacer una puntada más o menos floja no tan apretada para que pueda ir quedando listo ahora viene otra vez azul y este azul si ustedes ven yo lo miro casi el patro este azul lo termino donde finalizo con donde me guío porque sé que finaliza debajo del naranja mirenlo como está aquí listo y desde aquí hasta acá hasta el otro naranja viene negro nuevamente entonces ahí en ese negro voy a hacer otra vez dos aumentos aquí voy a hacer un aumento nuevamente hago normal y aquí voy a hacer otro aumento y finalizo aquí donde está el otro naranja ya para que ella vaya abriendo un poquito yo solamente estoy haciendo aumento en los negros en los espacios negros nada más listo metiendo nuevamente otra vez voy a colocar el azul inhalando los hilitos así y estos aumentos los vamos a hacer nada más hasta cierto hasta ciertas vueltas ya después ya no hacemos más aumentos porque ya lo que estamos haciendo ahora es para que ya ahora apenas que tengamos el ancho que queremos de nuestra playera si las quieren un poquito más angosta o más anchita dependiendo le vamos haciendo los aumentos pero ya dejamos de hacer aumentos y ya nada más se hace otra vez normal como si estuviéramos haciendo la mochila normal cuando empezamos a hacer esta mochila playera sabe que nosotros comenzamos haciendo una mochila normal como si fuera una mochila básica y hasta cierto punto dejó de hacerle y ya empiezo a hacerle aumento nuevamente entonces ya aquí como les dije la mía tenía 22 centímetros hasta donde empecé ya a hacer los aumentos pueden hacer los 16 17 dependiendo el dibujo que realicen en su mochila playera y ya cuando tengo una cierta parte como ustedes ven este es mi fondo de aquí de aquí aquí yo tenía 22 centímetros ya empecé de aquí hacia arriba a hacer aumento y voy a hacer como unas 4 o 5 hileras con aumento y ya dejo de hacer aumento y ya queda mi playera bueno en esta hilera que voy a comenzar a hacer también voy a colocar también dos aumentos en los negros ya aquí hice uno en la siguiente vuelta tiene que apenas las estoy comenzando a hacer y todo lo estoy haciendo en el color negro nuevamente y ahora vamos a colocar dos azules que es lo que dice el patrón y un negro verde si ustedes ven miren como estoy trabajando la mochila no la tengo la tengo ya así horizontal no redonda trabajo con ella horizontal es muy importante que la trabaje en tipo bolso listo nuevamente voy a colocar un negro que es lo que dice el patrón y no estoy alterando nada solamente estoy haciendo los aumentos en el color negro ya cuando tengamos el ancho deseado para nuestra palayera dejamos de hacer aumento mire que apenas se está empezando a abrir mi mochila de ancho de ancho horizontal tiene 38 centímetros listo mire como va trabajando ahora nuevamente en el negro y todo esto lo voy a hacer alrededor de toda la vuelta colocando esos dos aumentos en el color negro donde tenemos los espacios más más anchos de color un aumento y los aumentos los puedo hacer donde yo quiera los puedo hacer aquí adelante aquí en el medio o acá tienen que ser dos yo estoy haciendo dos en esta en la primera y en la segunda vuelta a partir de los aumentos estoy haciendo dos ahora nuevamente voy a colocar uno y dos azul viene un negro que es lo que me dice el patrón un verde un negro y dos azules y nuevamente y nuevamente negro nuevamente vamos a colocar el color negro y también voy a hacer dos aumentos dentro de los negros estoy haciendo dos aumentos hago uno comenzando aquí llevo uno aquí voy a hacer un aumento listo así de esta manera listo voy con la siguiente vuelta y si ustedes ven miren que ya le voy aquí un momentico para que vean miren esto es lo que les hago y aquí se ve se ve ya mi playera miren ya está ampliada listo te voy a seguir voy a dar la vuelta ya saben que estoy colocando los aumentos aquí en su momento lo vamos a hacer en esos espacios negros donde están todos los espacios negros que vamos a hacer ya en la siguiente vuelta cuando venga les voy a explicar donde lo vamos a hacer vamos a hacer como unos 4 o 5 vueltas de aumento para ya no hacer más aumento y seguir listo hasta darle ya al final al dibujo para después hacer la terminación así de esta manera tienen que colocar van trabajando así de esta manera y si ustedes ven ya miren como se está anchando nada más con dos vueltas bueno en esta hilera que voy a comenzar si ustedes vieron son tres hileras de negro en esas tres hileras de negro yo hice dos aumentos en el negro por ejemplo hice un aumento por aquí y otro por acá ahora ahora lo que voy a hacer es que en la siguiente vuelta voy a hacer nada más un aumento lo puedo hacer aquí o aquí o aquí ya pero en esa vuelta voy a hacer nada más un solo aumento listo y en la siguiente vuelta que ya terminamos aquí voy a hacer las vueltas en los espacios en este negro y ya con estas dos vueltas que hice dos y la tercera que voy a hacer son cuatro vueltas que voy a hacer con aumento nada más es la anchura de mi playera listo no la voy a hacer tan amplia voy a hacerla un poco más pequeña de la anchura para que no nos salga tan grandota ya eso depende si ustedes las quieren más grandes ya saben que tienen que hacerle más aumento pero los aumentos se hacen en los espacios que podemos colocar los aumentos como ustedes ven este es un dibujo que tiene muchas líneas tiene muchos triángulos y es difícil poner de pronto aumento también podemos hacer aumentos aquí en los espacios que tengamos más podemos hacer pero yo en lo que fue en la primera segunda y la tercera y la cuarta vuelta y voy a hacer aumento en los negros listo en esta vuelta que voy a hacer voy a poner nada más un solo aumento en cada negro en la siguiente vuelta que ya termine voy a colocar dos un aumento aquí y uno acá esto lo voy a hacer junto con ustedes para que vean en este que viene y voy trabajando mis puntadas normales como va el dibujo no altero el patrón no altero el dibujo ahora me dice que tengo que colocar un azul coloco un azul es lo que me dice el patrón y vamos a colocar ahora un negro en esta vuelta subrayar por donde voy para saber que es lo que tengo que marcar un negro dos negros y ya aquí viene un color fucsia ya dejé terminar con los verdes y viene un fucsia un punto de fucsia nuevamente vienen dos negros y ahora viene un solo de azul listo ahora viene negro y ahí en este negro si ustedes ven que no está como muy abierto le pueden hacer los dos pero yo como ya hice lo que fue la primera y la segunda la hice con dos aumentos yo esta nada voy a hacer un solo aumento aquí es el aumento listo entonces esta hilera la voy a hacer así un solo un solo aumento en esta vuelta ya en la última vuelta de negro que es de 3 que es esto lo que estoy acá hasta donde hasta donde está hasta donde está este punto azul donde termina este punto azul esta vuelta va con un solo aumento listo cuando ya termine esta vuelta voy a venir con ustedes para decirles como voy a hacer la última de hacer aumento ya de aquí para allá no voy a hacer más aumento vuelvo con ustedes ahora bueno como ustedes ven ya acá vuelvo y repito hice aquí dos aumentos en cada negro en cada de estos espacios de negro que están aquí hice en la primera hilera en la segunda en la tercera hilera hice nada más un solo aumento ahora lo que me hice el patrón que tengo que colocar un punto fucsia viene negro entonces dentro de estos negros que están aquí voy a poner aumento aquí de este lado vamos a ver para ver vamos a ver aquí así un aumento ahora me dice que tengo que poner un fucsia y lo que voy a hacer nada más es que voy a colocar en esta vuelta que voy a dar no me voy a colocar un aumento aquí y uno aquí en este espacio listo en estos dos espacios que voy a hacer el aumento y ya esta sería la cuarta vuelta con aumento si ustedes quieren dejar su playera más más ancha a los lados más ancha a los lados pueden hacer más aumento aumento en qué sentido pueden hacerlo en varias vueltas no solamente en cuatro yo lo voy a hacer en cuatro porque no la quiero tan ancha tan ancha la playera listo para que me dé una altura una altura con el ancho y quede bien entonces me parece mejor así de esta forma porque se ve más más sencillita no tan grande listo y aquí puse mi punto fucsia que es esto que está acá ahora viene todo negro ahora viene todo negro y en la mitad de este negro viene un punto fucsia y este punto como lo mido yo yo casi no cuento los puntos solamente me guío que tiene que quedar derechito con el punto negro que queda aquí abajo tienen que dar estos dos listo vamos a ver aquí yo calculo que me dé la mitad sin necesidad de estar contando los puntos y aquí y aquí viene el fucsia y hice un punto aquí un aumento aquí ahora voy a hacer otro acá que hago un aumento y mire que los aumentos en esta vuelta lo voy a hacer nada más aquí en estos dos espacios así de esta manera y voy a dejar mi playera solamente de este ancho ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar mi voy a terminar mi dibujo hasta acá arriba hasta lo último hago después dos hileritas de azul y hago la terminación listo entonces ya saben que el siguiente video es para hacerles la terminación entonces de esta manera es que yo voy a hacer los aumentos voy a hacer cuatro aumentos a la mochila para que me salga el ancho de la playera si ustedes quieren hacerla más ancha pueden hacerla hasta quinta vuelta con aumento listo pero a mí me parece que de este modo ya queda bastante amplio súper anchísimo mi playera listo se lo voy a mostrar más o menos cómo queda y cuando terminé el dibujo les muestro el resultado final con la terminación bueno miren la anchura de la playera me parece que de este ancho ya está súper bien cómo miden ustedes qué ancho le van a dejar a su playera pónganla así no redonda no así estilo mochila no así porque así es que va y este es el ancho que se le da listo este es el ancho que se le da siempre tiene un ancho ahora le digo cuántos centímetros al final para hacerle ya la terminación cuando terminemos de completar todo el dibujo entonces en la siguiente parte le subo ya lo que es la terminación y ya la la mochila terminada después que colocamos el dibujo es como una mochila normal la trabajamos hasta una mochila hasta como hacemos una mochila normal de diseño hacemos hasta cierto hasta cierto altura por ejemplo la mía quedó de 22 de altura para hacer ya los aumentos hay otra persona que le puede quedar 17, 18, 19, 20 como entonces ya aquí empecé a hacer mis aumentos a partir de los negros listo entonces voy a seguir tejiendo el dibujo ya no voy a hacer más aumento no voy a seguir haciendo más aumento los aumentos los hice cuatro vueltas de aumento y así la voy a dejar con ese ancho me parece que está súper bien de ese ancho listo me parece que está súper bien ya con esta altura listo con esta altura de ancho entonces ya les muestro después el resultado final en la siguiente video listo así va quedando mi playera con esta altura